¡Pero Mónica! ¿En serio, Dani? ¿Amigos? Ok, está bien. Aquí Andrés sigue. ¡Lo tengo, lo tengo! Póngale cuidado. ¿Cuál es la idea? Uno, dos, tres. Es que mañana vamos a probar un invento en el colegio. ¿Quieres ir? Todo completo. ¿Por qué no? ¡Increíble! ¿Que tiene qué? ¡El mejor invento! ¿En serio?